Si es por amor, todo será verdadero Esta es mi vida y no la quiero cambiar Al fin encontré mi lugar Pero sueño un amor sincero Alguien que me pueda amar Yo tengo solo amor para dar Pero si es por amor, todo será verdadero Si es por amor, doy todo lo que soy Mi corazón es todo lo que yo tengo Nunca me rendí porque soy así Tienes cosas felices con quien me cuide Que me protege y no me olvide Y que me ayude a encontrar lo que yo soñé Mi feliz Yo tengo solo amor para dar Pero si es por amor, todo será verdadero Si es por amor, doy todo lo que soy Mi corazón es todo lo que yo tengo Entendí porque soy así Yo tengo solo amor para dar Pero si es por amor, todo será verdadero Si es por amor, doy todo lo que soy Mi corazón es todo lo que yo tengo Porque soy así Oh, 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 oh Gracias por ver el video.